Usé metacrylate para hacer una base transparente para el jigsaw. Esto ayudará a ver la línea de corte. En esta base, corto un botón como esta. Así que puedo poner cuatro escuelas, pasajeros y nubes para conectar el jigsaw a la base transparente. Hasta ahora, muy bien. En el video completo donde mostré la construcción de esta construcción en el jigsaw, también mostré cómo hacer este suporte. Este video está en mi canal en español. Pero no he puesto una voz en ese video, solo la construcción. Los links están en la descripción. Un buen truco es cómo usar un nylon dowel para instalar las veerlas que guiarán el jigsaw blade. Los veerlas deben ir libre. Y así no presen el jigsaw blade. El resultado es un muy bonito jigsaw blade que hace perfectos cortos y cortos en el jigsaw. Para hacer el siguiente jigsaw jigsaw, tengo que insertar algunas ruedas en algunas ruedas. En el video completo, mostré cómo hacerlos. Y los uso para hacer un jigsaw jigsaw. Seguro un poco más de ruedas en el centro de esta ruedas. Así que ahora puedo usar los puestos con los ruedas, para encargar la pieza de trabajo en la mesa de trabajo. Ahora, en el video completo, muestro cómo hacer ese estripe de piedra. Es muy importante hacerlo correctamente para tener un piso muy precioso. Esto ayuda a ajustar la pieza de trabajo debajo del puestos. Ahora puedo usar el buen jigsaw que mostré antes para hacer una capa perfecta y preciosa. automáticamenteира para que cada capa perfecto funcionara en jigs. Ahora estaKA es un juego más simple, no es9, pero fue la inspiración del jigsaw jig con V-ringes que mostré en el comienzo de este video. Trilé 4 botellas en esa pieza de metacrylate y los counter-sync. Trilé 4 botellas en la pieza de metacrylate. Corté la pieza de metacrylate para la pieza de metacrylate. Y bueno, ya sabes cómo conectar la pieza de metacrylate a esta base transparente. Los botellas ayudan a presionar la pieza de metacrylate. Es una buena pieza de metacrylate. Pero... ¿Qué es este woodworking jig? Bueno, si no uso esa base transparente, yo usualmente tengo algunos tiros cuando corto de metacrylate. Pero si uso la base transparente, mantiene las fibras cuando la pieza se mueve. Así que ayuda a hacer un corte. Recuerda que puedes encontrar los links en la descripción. Gracias por ver el video.